Música Os quiero presentar al primer mártir mexicano que entregó su vida por Cristo en Japón a los 24 años de edad. Su nombre de pila fue Felipe de las Casas. Nació en la Ciudad de México en mayo del año 1572. Sus padres, inmigrantes españoles, Antonio, que era toledano de Illescas, y Antonia, que era andaluza de Sevilla, le dieron buen ejemplo. En su niñez era tan inquieto y travieso que cuando decidió irse al convento de Puebla para hacerse franciscano, su haya comentó, Eso será cuando la higuera reverdezca. Aludiendo a una higuera seca que había en el patio de la casa, llegó al convento de Puebla, donde residía el beato Sebastián de Aparicio. En efecto, Felipe duró muy poco tiempo allí. No resistió aquella vida y regresó a su casa. Ejerció entonces el oficio de platero sin mucho éxito. Cuando había cumplido 18 años, su padre, Alonso de las Casas, lo envió a las islas filipinas a probar fortuna. Allí se estableció en la ciudad de Manila. Al principio estaba deslumbrado por la vida mundana, pero pronto sintió de nuevo la llamada del Señor. Si quieres venir en pos de mí, renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Felipe entró con los fasciscanos de Manila. Esta vez ya había madurado y su conversión fue de todo corazón. Cambió su nombre al de Felipe de Jesús. Estudiaba, atendía a los enfermos. Todo lo hacía con la dedicación de un hombre que vivía para y por Jesús. En 1596, sus superiores le anunciaron que ya se podía ordenar sacerdote. Como no había obispo en Filipinas, la ordenación sería en México, su ciudad natal, junto con su familia y amistades de la infancia. Con este fin se embarcó en el galeón San Felipe, con Fray Juan Pobre y otros franciscanos, pero una gran tempestad desvió el barco hasta que naufragó en las costas de Japón. Felipe interpretó su naufragio como una dicha. Podría entregarse más a Cristo por la conversión de Japón. San Francisco Javier había misionado en el Japón, dejando a su partida unos 2.000 cristianos. La iglesia siguió floreciendo y en 1579 había 150.000 cristianos, 54 jesuitas, 22 de ellos eran sacerdotes. En la isla de Kiyuchu, solo en dos años se bautizaron 70.000 japoneses, pero la situación de Japón era bastante precaria. En 1582, Taiko-sama había tomado control de todo Japón, formando un imperio. Él fue al principio favorable hacia el cristianismo, pero cambió en 1587 al ser instigado por los bonzos. Entonces, decretó la expulsión de los misioneros y la demolición de todos los templos cristianos. Al principio, la orden no se aplicó rigurosamente y los misioneros eran tolerados mientras se mantenían en la clandestinidad, vestidos a la japonesa. En esta situación estaban cuando llegó la primera expedición de franciscanos, que inmediatamente comenzó una gran actividad misionera. Allí estaban Fray Pedro Bautista y algunos hermanos de la provincia franciscana de Filipinas. En noviembre de 1596, embarrancó en Urando el galeón San Felipe con San Felipe y los otros franciscanos a bordo. El gobernador del lugar, conociendo las riquezas del navío, dio orden de expropiación y el emperador, para encubrir el robo, promulgó de nuevo en Osaka y Meaco el edicto de 1587, alegando que los frailes hacían un proselitismo ilegal y que preparaban una invasión militar. La orden, posteriormente, quedó restringida a sólo los que han llegado de Filipinas y a sus acompañantes. Quedaban, pues, condenados a la ejecución cinco franciscanos de Meaco, con 15 japoneses bautizados y un franciscano con dos japoneses cristianos de Osaka. A ellos se añadieron voluntariamente Pablo Miki, Juan de Goto y Diego Kisai, tres japoneses que estaban con los jesuitas de Osaka y que quisieron ser recibidos in extremis en la compañía, 26 en total. Entre los franciscanos había cuatro españoles, fray Pedro Bautista de Ávila, fray Martín de la Ascensión de Vergara, según parece, fray Francisco Blanco de Orense y fray Francisco de Miguel de Valladolid, y con ellos fray Gonzalo García, indio portugués, y fray Felipe de Jesús, mexicano. La noticia causó alegría y entusiasmo entre los cristianos, cosa que desconcertó a los paganos. Los neófitos acudían a las casas custodiadas de los misioneros para ofrecerles sus bienes y sus vidas. San Pedro Bautista, superior de los franciscanos, escribía a última hora, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por hacernos esta merced de padecer con alegría por su amor. Hasta los niños cristianos participaban del alegre coraje de sus mayores. A uno de ellos le preguntó un misionero, ¿Y qué harás tú cuando se enteren que eres cristiano? A lo que el chico, poniéndose de rodillas e inclinando la cabeza, contestó, Haré así. ¿Y qué le dirás al verdugo cuando vaya a matarte? Diré, Jesús María, Jesús María, hasta que me hayan cortado la cabeza. Por su parte, fray Felipe de Jesús comentó, Dios hizo que se perdiera el galeón, San Felipe, para ganar a fray Felipe. El 3 de enero de 1597, en Meaco, se les cortó a los reos la mitad de la oreja izquierda y de tres en tres fueron llevados por la ciudad en carretas precedidas por el edicto mortal. Queriendo el emperador infundir en sus súbditos horror al cristianismo, dispuso que fueran llevados por Hiroshima y Yamaguchi hacia el este, hasta Nagasaki, en la isla Kiyushu, donde era muy grande la presencia de cristianos. Allí, en una colina que domina sobre la ciudad y la bahía, fueron dispuestos los mártires ante las cruces que les habían preparado. Que abrazado estaba con su cruz, fray Felipe, contaba un testigo. Veintiséis mártires fueron crucificados. Entre ellos habían franciscanos y jesuitas, como también laicos. Fray Martín de la Ascensión cantaba el Benedictus a voz en grito. Luis Ibaraki, de doce años, el más pequeño, repite una y otra vez. Paraíso, paraíso, Jesús, María. Antonio, de trece años, que estaba al lado de Luis, fijos los ojos en el cielo, y después de invocar los nombres de Jesús y María, entonó el salmo alabad, siervo del Señor, que había aprendido en las catequesis de Nagasaki, pues en ella se les hace aprender a los niños ciertos salmos. Otros cantaban el Tedeum con entusiasmo, y la muchedumbre de cristianos aclamaba con los mártires, Jesús, María, Jesús, María. Fray Felipe de Jesús no podía decir nada, pues el cedile de su cruz quedaba muy bajo, y estaba casi colgando de la argolla que le sujetaba el cuello. Apenas logró gritar tres veces el nombre de Jesús, haciendo verdadero su santo nombre, Felipe de Jesús. Viéndole acabado, lo mataron al modo acostumbrado. Dos lanzas atravesaron sus costados, y cruzándose en el pecho, salieron por sus hombros. Así murieron todos. Felipe de Jesús, el primero, era el 5 de febrero de 1597. Según relata una historia, ese mismo día, la higuera seca de su hogar tomó vida y dio fruto. Felipe había llegado a la santidad más heroica. Fue beatificado, juntamente con sus compañeros mártires, el 14 de septiembre de 1627. Canonizados el 8 de junio de 1862, por el Papa Pío IX, una de las dos iglesias romanas dedicadas a la Virgen de Guadalupe, en la vía Aurelia 677, lo tiene por segundo titular. En la colina de los mártires de Nagasaki, la iglesia que corona el conjunto de construcciones, está dedicada a San Felipe de Jesús. Es patrono de la Ciudad de México, y de su astrofispado. Vean, hermanos, con qué valor entregaban sus vidas los cristianos, una fe auténticamente martirial. Aprendamos a amar a Jesús y a María con ese amor, un amor incondicional, que nos llevaría incluso a entregar nuestras vidas sabedores, que el Señor nos recibirá con los brazos abiertos en el cielo. Sepan que quien da la vida por el Señor la encuentra, pero quien quiera mantener su vida, la perderá. Dios te guarde, Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!